La viceministra de Transportes, Lisa Castillo, visitó Pérez Celedón para conversar algunos temas importantes con los miembros de Aso Reactivación PZ, UPIAP y la Asociación de Usuarios. Entre ellos sobresalió el reclamo por las tarifas de autobús en varias líneas de la zona y que desde el año anterior son parte de una lucha por parte del grupo que lidera Román Chacón. Me parece que nos da información válida de por ejemplo la petición que hicimos del estudio del esquema operativo que ya lo tienen, lo están analizando a nivel de junta directiva, nosotros estamos haciendo la petición para que nos lo pasen también para conocerlo y poder evaluar hasta donde llega ese estudio, cuáles son los resultados y si tenemos que hacer alguna observación ella también está dispuesta a recibirla. Chacón explicó cómo marcha el tema después de lo conversado por la viceministra. Procedió a hacer el estudio, las inspecciones que vinieron a los funcionarios del CTP a hacer en los buzos, el subibaja, eso se lo llevaron para San José, toda la información la digitan, la procesan y se le pasa a la junta directiva del CTP, el cual la evalúa, dan visto bueno para que pase a Areced y Areced proceda con el tema de tarifas. Entonces ellos están en ese estudio, nos parece que era un momento indicado, desconocíamos dónde estaba ese estudio y por lo menos esa es una buena noticia que ya lo tienen e insisto, esperamos que la otra semana podamos tener en nuestra mano la asociación de usuarios de Pérez de León para revisar y puntualizar algunos detalles que nosotros consideramos que podemos aportar. Para la señora Lisa Castillo lo conversado fue muy provechoso y aclaró algunas dudas en el tema de las tarifas. Realmente recordar que eso es competencia de la autoridad reguladora de servicios públicos, al final lo que estamos velando todos los que creemos en esto es que debemos mejorar nuestro sistema de transporte, un tema que a lo mejor no se le ha dado la prioridad que debió hace muchísimos años y hoy tenemos una serie de condiciones y problemas no muy fáciles de revertir, pero por dicha voluntad política y ciudadana para establecer los mecanismos adecuados y poder llegar a resolver el problema que es dar un mejor servicio. En cuanto a toda la reunión sacó aspectos importantes que se llevó entre sus apuntes. Estos son los mecanismos en los que la institución se debe de acompañar a cuerpar para la política pública, o sea no hay espacio de construcción si no es con las comunidades y más si están fuera del área metropolitana de San José, porque la condición es diferente, el sentido de urgencia también es distinto y yo creo que estos son los mecanismos que se tienen que trabajar de ahora en adelante y tienen que ser requisitos para la construcción de una política pública. La viceministra estuvo reunida por poco más de una hora con las personas que representan a varios sectores del cantón general.